Corte el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así, podrás acceder al filtro de habitáculo, situado arriba a la izquierda del motor. Localiza el sitio del filtro de polen. Levanta el filtro de su compartimento y tira de él hacia el exterior. Hazlo pivotar y sácalo. Compara el filtro antiguo con el nuevo. Existen dos tipos de filtro de habitáculo. Los blancos se conocen como de polen, mientras que los negros como de carbón activo. Los primeros servirán más para impedir que entre polvo, mientras que los segundos filtran el polvo y los gases. Elige tú. Vuelve a colocar el nuevo filtro, teniendo en cuenta el sentido de circulación del flujo de aire. Operación terminada. Operación terminada. Operación terminada. Op Зна話 es verde. Operación terminada. Operación circuladora. Gracias por ver el video.